Mark Dixon vs Abraham Fork, misma dinámica que el anterior versus, combate cuerpo a cuerpo, experiencia con armas, inteligencia, liderazgo y colaboración son las cosas que se tendrán en cuenta en este versus, empecemos Combate cuerpo a cuerpo, ya lo comenté en el anterior versus pero resumamos esto rápido Mark es un ex militar que está desquiciado, este en su primera aparición se bajó a tres personajes y con una sola mano este le da una paliza a quien se le pusiera enfrente Abraham por otro lado es un hombre fornido, alto y con experiencia militar, este tipo ha hecho muestra de su fuerza muchas veces Pero por lo visto en las series solo se ve que su fuerte es la fuerza bruta ya que en sus pocos combates vimos como este era derribado Así que mi veredicto es que aunque daría pelea, Mer acabaría ganando acertándole unos buenos golpes a Abraham Mientras este solo se limitaría a tratar de ahorcarlo o derribarlo, Mer mantendría distancia y lo derribaría poco a poco Así que punto para Mer en combate y si, lo derribaría con una sola mano Experiencia con armas, los dos son militares pero Abraham tiene más experiencia que Mer Debido a que Abraham si fue un militar activo, Mer no, este solo se metía en problemas por su mala conducta Aunque tiene experiencia en campo abierto o cerrado, Abraham tendría la ventaja por su experiencia y sus dos funcionales manos Punto para Abraham Inteligencia, Mer fue la mano derecha del gobernador y este lideraba los planes del gobernador y los cumplía en su totalidad Aunque este era errático, si tenía buenos planes y sabía reaccionar ante situaciones de peligro Abraham por su parte, también como he mencionado, era militar, capacitado obviamente Pero este no era muy inteligente que digamos Aunque tuvo un alto rango, este no lo demostró muy bien que digamos Solo digo, vean su origen Un tipo X en la calle con bermudas, al que le salvó la vida, le dijo que tenía una misión importante y este sin más le creyó Y perdió en el camino a muchos hombres al tratar de llevarlo a Washington Solo porque un tipo que no conoces de la nada y sin ninguna muestra, te dijo que sabía la cura para la infección zombie Y bueno, esto sumando sus ataques de iras y locuras, es obvio que Abraham no es muy lúcido que digamos Así que punto para Mer Liderazgo A diferencia de Mer, Abraham si fue un líder, este estuvo un pelotón que fue perdiendo poco a poco al tratar de llevar a Eugene a Washington Y en Alexandria, a este no le tomó mucho hacerse con el mando de un puesto importante El cual le quitó a Tobin por su cobardía al dejar morir a su compañera Y bueno, Mer fue solo una mano derecha y de ahí no subió mucho más Así que punto para Abraham Colaboración y aquí se decide todo Sabemos esto de Mer Este fue la mano derecha del gobernador y aunque fuera un villano Para el gobernador fue muy útil y eficaz Y a Rick le regaló un tiempo y una ventaja crucial para poder acabar con el gobernador Lo dejó sin hombres capacitados para la guerra Haciendo que Rick los ahuyentara de la prisión Abraham jodió mucho con lo de Washington Literalmente se llevó un autobús y a varios personajes útiles para una misión que no existía Estos personajes hubieran sido muy útiles para el rescate de Beck Pero no, él tenía que salvar el mundo Puede ser que cooperara con Alexandra como con la Horda Aunque todos se prestaron para esa labor Y Sacha perfectamente pudo ir sola a la misión de llevárselos lejos Y aparte de ser el gran guardaespaldas de Rick Grimes Nunca vi tal utilidad O por lo menos no en cámara Así que entre los dos creo que Mer colabora mucho más Con 3 puntos para Mer y 2 para Abraham Nuestro manco favorito volvió a ganar Si quieren otro versus pueden pedirlo aquí abajo en los comentarios No, 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 no Gracias.